...dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para Opinión. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. El sonido en la curula en que se encuentra la diputada Raquel Jiménez. Un momentito, diputado. Gracias, señor presidente. Para solicitar al diputado Castaños Venezuela, que acaba de presentar la iniciativa, poder suscribirme a la misma, sumarme al promomente. Como no tiene inconveniente. Gracias. Y si me lo permite, y abusando un poco, agradecer, espero que a nombre de todas las diputadas, si me lo permiten también, el detalle del diputado Fernando Salgado Delgado, por este detalle tan amable y caballeroso que ha tenido con todas las compañeras diputadas el día de hoy. Gracias, diputada. Quienes deseen suscribir la iniciativa, está en manos de la Secretaría, pueden pasar a hacerlo. Adelante, diputado Gaudiano. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, hago uso de la voz para presentar ante ustedes iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de tarifas eléctricas. La energía eléctrica es una necesidad básica para las familias mexicanas y no es un lujo. La imposición de las tarifas de alto consumo doméstico está fuera de los subsidios que ofrece el gobierno federal y se aplican a partir de los 251 kilowatts por hora que representan un pago de al menos 900 pesos mensuales de energía eléctrica. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México la energía eléctrica es como un lujo, tanto en hogares como en industrias. Ha llegado a costar hasta el 75% más que en Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de las diferencias marcadas en los ingresos y la calidad de vida, las familias mexicanas llegan a pagar hasta más del doble en sus recibos de luz en comparación de quienes viven en países más desarrollados. Ante esta realidad, en diversas entidades del país se han organizado resistencias civiles porque consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que consumen, sobre todo en aquellas ciudades donde las elevadas temperaturas hacen de los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración una necesidad para soportar el intenso calor que se presenta durante casi todo el año. Ahora bien, con la creación de la Secretaría de Energía, que se motivó en su decreto del 94, fue el de abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Lamentablemente, esa facultad hoy en día la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde claramente existe una invasión en facultades que debe ser subsanada legislativamente. En Tabasco, por citar un ejemplo, existe un conflicto histórico con la Comisión Federal de Electricidad que involucra a más de 250 mil familias tabasqueñas que han dejado de pagar sus recibos por el monto exorbitante de estos. Este problema inició en el 94, primero como un problema político, una forma de protesta, pero posteriormente ya se convirtió en un problema socioeconómico en donde más de 250 mil familias no pueden pagar las altas tarifas de energía eléctrica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó de pagar a Tabasco el subsidio como parte del acuerdo compensatorio que desde el año 2008 se tuvo con la entidad. La solicitud específica en el caso de Tabasco, básicamente ha consistido en que la Secretaría de Hacienda autorice las tarifas 1E y 1F, así como la ampliación del periodo de verano en toda la zona del Estado. A diferencia del resto del país, Tabasco después de la temporada de verano continúa manifestando condiciones termométricas muy altas. El objeto de la propuesta es la siguiente. Primero, que la Secretaría de Energía sea la facultada para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal con la participación de las dependencias que correspondan, informando constantemente a la Cámara de Diputados quien emitirá su respectiva opinión. Segundo, se deroga la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en establecer y revisar los precios y tarifas eléctricas. Tercero, se otorga participación a la Cámara de Diputados en el proceso de determinación de las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica sin que ello signifique suplantar la labor técnica y financiera. De manera complementaria, cito, el compromiso que hizo el 25 de junio del presente año el candidato priista a la Presidencia de la República, quien firmó ante el notario público número 17, el compromiso de construir un proyecto hidrológico que evite inundaciones y el impulso de una reforma energética para que haya tarifas de luz justas para los tabasqueños. En este momento, un tabasqueño en representación de mis conciudadanos busco que se otorgue certeza de transparencia y observación ciudadana en los costos de las tarifas eléctricas y pugnar porque sean justas y equitativas. Y en ese ánimo buscamos ser congruentes y asumamos juntos el compromiso en este sector tan importante a favor de México y a favor de Tabasco. ¿Es cuánto, señor Presidente? Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía para su dictamen.